El móvil ya está prácticamente listo como para salir al aire. ¿Está todo ok? Ah, estoy acá, perdón, me decían así chul y no sabía qué era. ¿Está todo ok para el móvil? Brenda Paez, sé que estás en Loca Apasionada porque ya bien los adelanto. Estás con Martín Bollada. Adelante, por favor, todo el aire es tuyo. Hola, Marcos. Hola, equipo. Bueno, seguimos con un jueves de mucha, mucha moda. Y nos encontramos en Loca Apasionada y estoy junto a Janel. ¿Cómo estás, Janel? Bien, bien, bien. Muchas gracias. Muy feliz de tenerlos acá. Es verdad, el primer móvil que hacemos por acá. Es el primer móvil que hacemos acá en Loca Apasionada, así que súper, súper contenta. Qué lindo, con un local totalmente renovado, hermoso. Hicimos un par de mejoras y seguiremos porque las clientas lo piden, así que vamos a seguir. Eso es lo importante. Y como yo no me puedo quedar atrás, vamos a empezar con este outfit. Mira lo que es este monito. Se rehusa este color este verano, ¿no, Jan? Me encanta. Sí, es un modelito muy lindo. Bueno, viste que los colores van a ser a elección de todas las chicas, pero es un color muy en tendencia. Sí, no, no, me encanta. Yo entré y lo amé. Sí. Lo vi, lo amé. Sí, exactamente. Fue como amor a primera vista para ella, ese mono y ese color. Me encanta igual. Lo sabe llevar. Muy importante. Eso es lo importante. Y aparte, súper cómodo. Eso. Porque hay que estar lindas y cómodas. Así es. Bueno, ¿querés que empecemos a ver qué nos preparaste para el día de hoy? Sí, sí, sí. Acá las tengo a las chicas ya con algunos outfits divinos. Por ejemplo, las camisas. Algo que nos representa acá en el local. Los jeans, camisa, un outfit bastante sencillo, pero que viste. Viste y si quieres sentirte linda, una camisa te salva siempre. Aparte, ahora se vienen mucho las rayas. Este verano, rayados a full. A full. Las rayas están muy en tendencia, sí, sí. Sí, no. Aparte, ese corte de jean, el color azul clásico. Viste un montón. Nunca falla. Exactamente. El azul marino y el negro son como los caballitos de batalla para todos los días. No te puede faltar esos colores, ese modelo. Amamos. Y la cartera. Los accesorios. Los accesorios, sí. Eso también queda a gusto de cada una, pero siempre mostramos porque tenemos muchas opciones. Sí. Muchas opciones para que puedan combinar todo lo que es accesorios. Bueno, gracias Azul. Continuamos acá viendo mucho más de todo lo que se va a usar esta de verano 2025. Ya, sí. Miren ese pantalón rayadito. Ya dijimos que las rayas están en tendencia. En este caso es un pantalón más honda sastrera y las rayas son doradas. Sí, muy bonita. La remera también le pusimos algo brilloso. Amamos. Nos encanta ese outfit. Un outfit sencillo, pero qué elegante también. Muy elegante. Ustedes elegirán la ocasión, pero es un modelo súper lindo, obviamente, con los accesorios. Combinando ahí, collar, cartera. Nos encanta. Divino. Me encanta, me encanta. Súper, muy para la ofi ese pantalón. Sí. Me encanta. Yo lo usaría para ir a la oficina. Para ir a una oficina, la verdad, que levantas. Re top. Re top, exacto. Así es. Gracias, Lara. Bueno, y acá viene mi compañera, que este modelito también lo tenemos en negro. Porque el negro es infaltable. Es clásico. Claro, miren qué lindo, qué lindo este modelo. Por favor, lo pueden usar para la noche, le pueden agregar los accesorios que quieran. Lo tienen disponible en color porque es el mono para vestir. Es una prenda excepcional. Aparte, y acá tenemos otro color también. Acá tenemos. Ahí estamos, mira, los tres colores. Ahí están. Para que vean las opciones de colores que siempre tenemos. Siempre, nunca falta. Es muy importante. Aparte, por ahí las chicas no se animan mucho al color, entonces vamos con el color. Claro, pero no, mira, mira vos qué bonito que te queda. El lila se viene a full. Exactamente, para que se animen a salir del negro porque es tan importante. Hermoso te quedó. El negro con unos buenos accesorios, súper levanta. Ahí le pusimos una carterita con brillo y ya con eso hacemos la diferencia. Sí, eso es verdad. Las chicas tienen que aprender a usar accesorios porque levanta cualquier outfit. Vos por ahí decís, ay, es medio aburrido este outfit. Le pones unos buenos accesorios y te cambia completamente. Exactamente. Exactamente. Para mí, un outfit que no tenga accesorio, no, no. La remera más simple, el pantalón más simple, con un buen cinto, un buen collar, es lo mejor. Es lo mejor. Ahí estamos. Bueno, también el collar, todo es de acá de loca apasionada. Todos los accesorios de loca apasionada porque tenemos accesorios siempre. Vamos a mostrar un poco más. Muchas gracias, Sofi. Bueno, acá tenemos azul, adelante. Ay, negro y dorado, full time. Me encanta, me encanta. Esto ya es muy mi onda, me gusta mucho. Amamos el estampado. El estampado, me parece. Lo es todo. Sí, lo es todo. Y ¿sabes cuál es la prenda que más quiero resaltar de acá? Es los chalecos que también están muy en tendencia, ¿sí? Todo lo que es chaleco sastrero y ese es un modelo que está muy bonito, con una hermosa caída, los llorzitos sastreros, bueno. Obviamente que acá lo combinamos así, pero es una prenda que vos la usás con lo que quieras. Sí, aparte se viene en corto y largo. Exacto. Este, por ejemplo, hicimos a la altura de la cintura, pero vienen más largos. Que para las chicas que tenemos caderas y cortos, es súper estilista. Exactamente. Sí, sí, sí. Queda súper lindo. Este outfit me parece muy canchero. Yo quise darle una onda más juvenil, pero en realidad lo pueden usar como quieran. El chaleco se combina con todo, chicas, con todo. Así es. Bueno, entonces después les vamos a estar mostrando que desde acá puedo pasar, permiso. Sí, sí, sí. Miren todo lo que son estos colores. A ver, Jombo, ayúdame. El lima que se viene a full. Este es el mismo modelo que tenía puesto ella, que nos parece divino, todo entalladito. Tenemos acá, rojo. Este magenta. Un magenta. Y colores para... Estos talles, por ejemplo, son talles más grandes, talles 4, 5 y 6. Pero no se usa. En talles, claro, en más largo. Claro. Muy importante tener talle. Eso sí, porque también lo podés usar de estilo vestidito, con unos buenos tacos. Con un cinto. Este color está fascinante. Es tan divino eso. Tenemos en corto y en largo, como vos me dices. Y bueno, los colores clásicos. Infaltables. Siempre el clásico y después le agregamos un toque de color para tener. Y bueno, y el clásico de jean también. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Ese es mi favorito. Básico. Sí. Miren lo que es esto. Muy lindo. Amamos. Bueno, ya saben, chica, no tiene. Usa para... Tenemos un montón de prendas igual. Acá le estamos mostrando así, pantallazos. Puntoal. Pero tenemos un montón de prendas divinas e incluso van a ingresar más. Bien. Mirá, acá este es muy tuyo. Es muy tuyo. Los que conocen a Janelle saben que ella ama el animal print. Ay, por favor. Es por eso que decidí. No podía no haber un outfit animal print porque todas las chicas que me conocen, todas mis clientas saben el amor que tengo. Pero dígame, ahora está en tendencia también. Ahora sí. Yo, a mí me gusta el animal print de cuando nadie lo usaba. Pero ahora volvió. Pero ahora volvió curor y yo contenta, imagínate. Mirá, decime si no queda un espectáculo. Sí, ahora tenés todo. Vestidos, blusas, bodys, top. Todo en animal print. Poyeras, pantallones. Para mi gusto. Sé que es un poco jugado. No todas por ahí se encuentran en el animal print. Pero en este caso lo hice como muy dramático campera y pantalón porque a mí me gustó así. Pero lo podemos separar. Podemos poner algo más liso para como bajar un poco el dramatismo. Y también queda muy bien. El animal print aparte lo pueden combinar con muchos colores. Acá hicimos un clásico con un topcito negro. Pero ustedes saben que van con colores naranja, con colores rojos, con colores con blanco. Quedan muy bien, chicas. Las animo a que también mezclen animal print con colores. Muy bien, ya saben. Y si no se animan pueden pasar por el local que atallan en las super accesoras. Probamos qué queda, qué no, si se sienten cómodas. Como siempre dijimos, lo importante es sentirse cómoda porque ahí levantas totalmente la ausencia. Acá un dicho que es dentro de mis clientas. Cuando las atendemos, ¿vos te sentís cómoda? ¿A vos te gusta? ¿Vos sentís que lo vas a usar y que no va a quedar guardado en el ropero? Si la respuesta es sí, ¡vamos! Ese es tu outfit. Te valo, entonces. Exactamente. Y esto, mira, no, no, no. Este es más de tu gusto. Esto es muy lindo. Esto ya es animal print mío. Y estos ya de colores. Y en especial el fucsia. Yo amo el fucsia. Sí, y te queda. Y te queda bien. Me gusta cómo te queda ese color. Y volvemos al chaleco. Volvemos al chaleco y volvemos a la sastrería porque, bueno, esto son las prendas muy representativas del local. Eso sí. Nos gusta mucho todo lo que es blazer sastrero, chaleco sastrero, pantalón sastrero, short sastrero. Sí, no. Todo eso van a encontrar en el local. Es muy lindo. Anda bien presentable todo el día. Todo el día. A partir de hoy el día que no solamente lo puedes combinar con tacos, sino con unas buenas zapas blancas. ¡Claro! Las prendas de vestir hoy están, las puedes mezclar perfectamente con prendas sport. Una remera de algodón, con una estampa más rockera. Y quedan re bien unas zapatillas para todos tus días. Andás, como dijiste, bien vestida, pero cómoda para el día. Nos encanta. Amamos. Le voy ya para la noche. Buenos accesorios, tacos y estamos. Seguimos, seguimos. Sí, sí. Nos encanta. Bueno, ya que estamos hablando de sastrería, vamos a mostrar esos pantalones que yo, cuando vi los colores, me enamoré. Mira, qué bello, mira. Verde, son de los colores. No, no. Definitivamente. Mira, mira lo que es este turquero. No, chicas. Aparte el corte, súper elegante. Este sí, es más palazo, ancho, vienen en así, anchos, palazos, vienen en rectos. Sí. Son como que los que más buscan las chicas rectos y más palazos. Sí, no, no. Bueno, mira, acá tenemos. Este es otro modelito. Con el truco. Más clásico. Acá en todo lo que implica modelos de sastreros, tenemos un montón, o sea, un montón de modelos y talles. Tienen colores surtidos y talles. Eso sí. ¿Hasta qué talle podemos encontrar? Hasta el talle 46, 48, dependiendo del modelo. Sí, exactamente. Bueno. Janel, ¿en qué dirección te podemos encontrar? Las redes sociales, así invitamos a la gente a que te siga yo como loca. Bien, sí. Pueden seguirme en, si me van a seguir por Facebook, loca con K, loca apasionada. Si me van a seguir por Instagram, es loca.apasionada. Loca siempre con K porque no soy una loca. ¿Cómo? ¿Cómo? Loca con K, chicas, por favor. Estamos ubicados en Virgen del Valle y Alma Fuerte en el medio del pasaje. Lo van a ver al local, lo van a identificar porque es fucsia, está dibujado, tiene toda la onda. Así que van a ubicar el local. Así es. Y como dijimos, vengan por aquí, esta parte divina que te querés llevar todo. Seguimos con los accesorios. Sí, tenemos un montón de modelitos que la verdad amamos. Ingresan todo el tiempo, chicas. Todo el tiempo tenemos modelos nuevos. Sí, eso es lo importante. Bueno, tenemos maquillaje, collares, aritos. Hay de todo, hay de todo, hay de todo, porque si vamos a acompañar un outfit, tiene que ser completo, completo. Así es. Muy hermoso todo. Te querés llevar todo. ¿Medios de pago, Jan? Sí, trabajamos con tarjetas de crédito. Tenemos promo con tarjetas de crédito también, que eso es genial. Lo pueden hacer en cuotas sin interés. Tenemos grandes descuentos, se van a abonar en efectivo. No tienen excusas. Para andar bien vestidas. No, tienen excusa para andar bien vestidas, porque tenemos todas las opciones y tenemos hermosas promos, hermosos descuentos, que es muy importante también eso. Sí, hoy en día está muy de moda la tarjeta. Hoy usan bastante las tarjetas, así que tratamos de conseguir promociones en cuotas sin interés, descuentos. Saben que, bueno, la nativa es una de las que más se está usando acá en Catamarca. Tenemos la promo con nativa, así que pueden llevar muchas cuotas incluso. Eso es lo importante. También darte una buena compra, te llevas de todo. Exacto. ¿Días, horarios? Estamos de lunes a sábados. A la mañana estamos de 10 a 1 de la tarde. A la tarde de 6 y media a 21 y 30. Ah, más de los horarios. Sí. Así que no tienen excusas, chicas. Tienen que venir a conocer Loca Apasionada, porque acá la vamos a atender con mucha alegría. Y siempre la vamos a estar asesorando en todo lo que más pueda. Si no estoy yo, claro. Si no estoy yo, esto es mi hermana, que es lo mismo. Ya la van a conocer. Si entran a la red, van a ver otra bombona. Ay, sí. Bueno, Breno, ahí siempre. Igual tendría que llamarse Brenda. Tenía que llamarse Brenda, como vos. Así es. Exactamente. Bueno, mire, acá tenemos también todo lo que son mochilas. Re lindas. No, chicas, realmente acá van a encontrar de todo. De todo. Accesorios. Sí, no, no. Muy lindo todo. Te querés llevar todo. Nosotras las mujeres queremos llevar todo, todo. ¿Cómo te estés preparando para fin de año? Con la mejor. Y bueno, hablando de promos, obviamente con las promos, con los descuentos. Pero lo más importante, las prendas. Las prendas más lindas. No, no queda nada para fin de año. No queda nada en los gobiernos. Año nuevo. Se vienen las cenas de egresado. Se vienen las cenas de egresado. Cenas del trabajo. Sí. A full. No, no, estoy muy contenta. Acá las vamos a esperar porque por semana ingresan prendas nuevas. Así que. Sí, yo veo en las redes, venga, cada rato. De hecho, paquete, paquete, paquete. Exactamente. En las historias pueden ver. Ahí estamos como más orgánico, mostrando todo, todo. El día a día, en vivo. Chicas, miren, miren, miren. Y no se duerman porque Chanel tiene un grupo a donde sube todo. Sí. Y inmediatamente llegan las chicas. Así que si sos lerda, cuando llegas, ya no estás. Soy una bendecida. Tengo un grupo bastante fiel en donde están muy atentas a lo que publico. Y vuela. Chanel, precio, talle, precio, talle. Guárdamelo. Y se fue. Y se fue. Sí, así que. Así que si les gusta algo, te vienen por el local y se lo llevas. Exactamente. No hay que dudar, chicas. Ustedes saben cómo somos. Bien. Bueno, acá las tenemos a todas las chicas, que son alumnas de NG. Acá divinas ellas, mostrando todos los outfits, bellos, bellos. Mucho color, mucha tendencia para este 2025. Bueno, y yo amé esto. Todo con tu toque. Sí. Sí, sí. Este beso. Este nuevo espacio está divino. Este es el espacio donde sacamos las fotos. Acá donde posamos para mostrar todo lo que tenemos. Y le mandamos un saludo también a Luciana. Sí. Ay, la bella modelo que tenemos acá, que también alumna de NG. Es de NG también. Es la cara de lo que apasiona. La más, pues, tienen que ir a verlas una vez esa parte. Y sí, nos ayuda a mostrar con ellas. Es más fácil mostrar todo lo que tenemos disponible. Así es. Parte del equipo. Ya les dije que está Brenda atendiendo y Luciana, que es también la cara modelando todo, mostrando lo mejor que llega. Así es. Bueno, ya saben, chicas, consejo animarse al color, que este verano viene muchísimo color. Por colores fuertes, colores pasteles, las rayas. Las rayas, el animal print. El animal print. No puede faltar este 20, 24, 25 en tu armario. Pasa por loca apasionada que tienen todos los medios de pago, súper accesible. Muchos horarios disponibles para que vengan. Así que no pueden dudar. Las esperamos, las esperamos que acá la vamos a atender con la mejor onda, chicas. Alma Fuerte y Virgen del Valle se paran en la esquina. Van a ver el local rosa. En el medio del pasaje lo van a ver porque es fucsia, está dibujado. Es como imposible no verlo. Bueno, Daniel, muchísimas gracias por recibirnos. Y antes de fin de año te vamos a venir a visitar nuevamente. Bueno, los espero con los brazos abiertos. Un gustazo tenerlas acá. A estas chicas bellas también que siempre están con ustedes. Me encanta, me encanta. Cuando quieran. Muy bien. Cuando quieran. Vamos a venir muy pronto. Bueno, Marcos, así vamos llegando al final de este hermoso móvil mostrando mucha moda, mucha tendencia. Volvemos a estudio y nos vemos la próxima semana para más moda.